hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy veremos diferentes diseños de prendas con brillo para ocasiones elegantes espero les gusten se pueden apreciar diferentes prendas con brillo algunas con lentejuelas otras en colores metálicos y en telas como el satín y la seda se pueden encontrar blusas conjuntos faldas enterizos y muchas otras prendas con brillo en diferentes colores y diseños si vas a una fiesta o a una graduación y quieres ser el centro de atención puedes optar por un vestido de hombros descubiertos entallado con aberturas en la parte de la cintura en color dorado puedes agregar un bolso de mano y un par de sandalias de tacón en color negro para lucir más elegante puedes agregar un par de accesorios y un peinado sofisticado y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.